Y arriba placeres del oro Y un saludo para la familia Pineda Para todita mi gente De allá de Tierra Caliente De solos bellos estados Mis amigos, mis paisanos De todo Tierra Caliente Guerreros, mis michoacanos Yo los quiero ver contentos Yo los quiero ver contentos Por eso vengo a cantarles Por eso vengo a cantarles Tocando este zapateado A las muchachas bonitas Yo las quiero ver bailando Yo las quiero ver bailando Por toditos estos pueblos A las muchachas bonitas Yo las quiero ver bailando Al de placeres del oro Coyuca de catalán Cirándaro y por Arcelia Cirándaro y por Arcelia Circuatanejo y Altamirano Vamos a gozar la vida Por todo Tierra Caliente Guerreros, mis michoacanos Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Mejor cantando y bailando Mejor cantando y bailando Para bailar zapateados Arriba Tierra Caliente Para bailar zapateados Arriba Tierra Caliente Para bailar zapateados Arriba Tierra Caliente Cuando se arranca la banda De esos plebes de Tuzantla Y todos salían bailando Con el sombrero bien puesto Con el sombrero bien puesto Si señor es el de Huetamo Si señor es el de Huetamo Por todos los pueblos Donde me vine a pasear Que bonitos son los pueblos Por donde me ando paseando Por todita la región Por todito Apatzingán Sin olvidarme de Arteaga Por Lázaro y Nueva Italia Por Lázaro y Nueva Italia Churumupo y por la Huacana Vamos a gozar la vida Por toda tierra caliente Guerreros, mis michoacanos Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Mejor cantando y bailando Regimiento Siempre Tu Es Te Te Gracias por ver el video.